sentado oiga oiga coney oiga chiquito se ha metido por ahí el conejo lo van a tener ahí oiga jara el perro también le daba ahí oiga coney oiga coney oiga coney oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito oiga chiquito oiga jara oiga coney oiga 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 chiquito oiga ¡Oy, coey, jala! ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! No sé si el que haya estado y ya no esté. También puede ser. Estaban los dos aquí. A esta zaza. ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! Esto se ha ido de aquí ya. ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! ¡Vuelve! ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! ¡Oy, coey! ¡No sé si me da la tarde! Bueno, voy a ver si lo he hecho por ahí. Busca esta. Ya no está. A veces espera a tenerlo bastante cerca porque va a pillarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.